Sí, la verdad que era único. Al principio había nervios, sí, pero después te compenetrás y la verdad fue algo único. Entonces te ponía la piel de gallina y todo, algo excelente, hermoso, fue hermoso. ¿Hermoso de Anfones? No, yo soy de Lucio de Mancilla. ¿Por qué le elegiste ser policía? Y al principio como eligen todos, por una salida laboral, más rápido como siempre eligen todos, por eso. Pero ahora ves que... Si te vas cambiando la sangre y sí, te vas compenetrando en esto que es la policía. ¿Cuánto le falta para asumir? Me quedan dos meses, dos meses y medio más o menos, aproximadamente. Bueno, felicidades. No, muchas gracias.